Bueno, Shalom, bienvenidos y saludos a todos ustedes quienes nos acompañan a la raza Alonso Tseferri reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá de su Majestad Teimperial, Jalís Láser I, y su Cristo Jesús, es decir, HaMashiach Yeshua Gracias por acompañarnos, la fecha para el día de hoy, si no estoy equivocado, continúa siendo miércoles, mayo 24 de 2017 son las 11 con 46 minutos pm así vamos a continuar con el estudio en relación al sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec y quizás sea presentación corta, quizás no en este caso nos dirigimos a la segunda referencia de Melquisedec en el Antiguo Testamento en este caso nos referimos al libro de los Salmos y Salmo 110 entonces, como hemos mencionado, estamos utilizando esta Biblia Schofield, Study Bible, Biblia para estudiar la cual tiene apuntes y notas en algunas situaciones entonces podemos ver aquí que el Salmo 110 al empezar, la primera palabra, da, es acompañada con un numeral y entonces él nos dirige ese número a la nota que se encuentra hacia acá abajo y finaliza en la segunda página y vemos que salió del libro nuestro marcador entonces quizás sería mejor idea empezar con una breve lectura del Salmo y entonces un rápido repaso de las notas que tiene aquí esta Biblia de estudio a ver, y como hemos mencionado, pues estas presentaciones en especial las que son acerca de Melquisedec recordamos a todos que son, pues, estrictamente informativas realmente no estamos aportando gran cantidad de comentario o elaboración acerca del contenido más, esperemos que la información que traigamos al frente sea, pues, útil y esperemos que sea, quizás, información la cual no hemos escuchado o aprendido pues, para que nos sirva y lo que deseamos es no desperdiciar tiempo para todo quien toma el tiempo para ver estas presentaciones entonces Salmo 110 dice, Salmo de David Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sion domina en medio de tus enemigos vamos a ver dice tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor juzgará en las gentes llenará las de cadáveres herirá las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará cabeza y ahí finaliza el Salmo 110 nos da la tentación de quizás traerlo al frente en el Amarico vamos a intentarlo dice Je David Mesmur es decir número uno dice aquí aunque no se ve muy con tanta claridad pero pues veamos aquí continuo diciendo el verso número 2 versículo 3 dice versículo 4 versículo 5 dice versículo 6 dice versículo 6 versículo 6 y dice y para finalizar y para finalizar el versículo 7 dice entonces nos disculpamos creo que ni siquiera guardamos la pantalla aparte de que se ve borrosa seguramente ni siquiera la guardamos a la vista bueno habiendo traído al frente eso entonces ahora si nos dirigimos a intentar una traducción improvisada de acuerdo a los apuntes dice la importancia del Salmo 110 es que atesta la prominencia notable entregada o dada a él en el Nuevo Testamento dice número 1 nos afirma la diadad de Jesús por cual razón da respuesta a todos aquellos quienes niegan el significado el el a ver el completo significado divino de él de de su Nuevo Testamento de su título en el Nuevo Testamento Señor es decir lo va a repetir dice y nos afirma la diadad de Jesús por cual razón así respondiendo a nosotros a todos ellos quienes niegan la significan la significa la completa significancia divina de su título Señor en el Nuevo Testamento continúa diciendo hay referencias al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo 41 al 45 Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo 35 al 37 Santo Evangelio según San Lucas capítulo 20 versículo 41 al 44 Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 34 y 35 Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos capítulo 1 versículo 13 capítulo 10 versículo 12 y 13 dice 2 este salmo anuncia la eterna el eterno sacerdocio de Mesías del Mesías uno de los más importantes una de las más importantes declaraciones de las Escrituras y nos da referencia al versículo 4 dentro del Salmo 110 Génesis 14 versículo 18 y nos indica que hay un apunte Hebreos capítulo 5 versículo 6 y capítulo 7 versículos 1 al 28 primer Timoteo o primera epístola de Apóstol San Pablo creo a Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 Santo Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 dice 3 históricamente el salmo empieza con la ascensión de Cristo dice de Cristo referencias a versículo 1 salmo 110 Santo Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 17 Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 56 Libro de la Revelación o Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 dice 4 proféticamente el salmo mira hacia el deliver el remido el remidir el que nos remididor remede quizás vamos a a buscar esa palabra vamos a ver aquí si nos permiten un segundo intentaremos en contratraducción a esa palabra deliver deliver veamos aquí al parecer está tardando tiempo bueno quizás el que nos nos es de redimir para para continuar entonces el que nos es de redimir fuera de Sion o desde Sion continúa diciendo bueno referencia a epístola de apóstoles San Pablo los romanos capítulo 11 versículos 25 al 27 continúa diciendo y la conversión de Israel versículo 3 salmo 110 libro del profeta Joel capítulo 2 versículo 27 y libro del profeta Zacarias capítulo 13 versículo 9 y dice aquí ve el libro de Autonomio capítulo 30 versículos 1 al 9 apunte y B dice para el o al juicio sobre los gentiles o los poderes gentiles o los poderes las naciones a ver a ver y para el juicio sobre las naciones empoderadas o los poderes de los gentiles los cuales preceden el establecimiento del reino y yo digo que es pues la liga de las naciones entonces no voy a repetir todas estas referencias pero nos indica que veamos Armageddon nos indica que veamos el reino incluso dice bueno ahí finaliza la nota bueno damos gracias a todos vamos a pausar y guardar esta presentación corta pero si no estoy equivocado vamos a continuar con otras presentaciones y traer al frente las referencias a Melquisedec las cuales se encuentran en la epístola de apóstol san pablo a los hebreos por lo pronto pausamos damos gracias a todos shalom chau chau chau